Un joven murió y otro resultó gravemente herido, luego hubo una pelea en Pilar. Sí, una discusión que empezó por un pequeño choque, un pequeño incidente vial. Y nuevamente que volvemos a ver una situación así. Hace algunos días lo veíamos en la General Paz también, ¿no? Y esto que termina con un desenlace trágico. La víctima, un hombre, padre de tres hijos, sus familiares pidiendo justicia y que aparezcan los agresores. ¿Y dónde está esa planta? Ahí lo encontraron, dice el muchacho, ya pobrecito, ¿viste? Muerto. Es fuego, es un pibe de 26 años, imaginate, con tres criaturas y todo. Un joven de 26 años fue asesinado a puñaladas y su cuñado resultó gravemente herido al ser atacados durante una discusión de tránsito en el partido de Pilar. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo frente al Instituto Verbos Divinos sobre la ruta 25 a pocos metros de la Panamericana. Todo comenzó cuando cuatro amigos regresaban de bailar a bordo de un Ford K negro que se rozó con un vehículo gris en el que iban seis ocupantes. Allí comenzó una acalorada discusión que terminó cuando uno de los involucrados sacó un cuchillo y apuñaló a Damián Marcelo López, de 26 años, quien murió en el lugar. Además, el agresor hirió en la espalda a Franco Altamirano, de 22 años, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Sanguinetti de Pilar, donde quedó internado en terapia intensiva. Mientras la policía analiza las huellas del cuchillo que quedó en la escena del crimen y también imágenes de cámaras de seguridad de la zona, los familiares de las víctimas piden testigos para poder identificar al homicida. Dicen que chocó el otro auto gris. Cuando se bajó al pibe más grande mío, le dieron una puñalada bien en el pecho y lo dejaron ahí porque esa agredor salió. Después bajó en el hito de ella a Franco Altamirano y le pegaron en los riñones ahí. Y bueno, ya no sé nada, a las 7 de la mañana me avisó mi hija aquí en el hospital y mi hijo había fallecido. Quiero justicia, justicia, que lo agarren. Ellos que hicieron fue con toda la ensaña de matarlo. Matar, matar gente, porque si yo choco un auto, un auto me choca, sacamos los papeles, hay seguro, hay todo eso. Y bueno, ellos no bajaron con esa intención. Bajaron, pegaron trompada al vidrio, al otro me lo mataron. Son asesinos los tipos. Ellos tipos tienen que estar presos porque ahora seguramente están libres y si me están mirando, alguien me está mirando, que entregue un video, que me dé informaciones. Bueno, necesitamos agarrarlo a esta gente. Mi hermano, digo la verdad, que en paz descanse, ¿no? Ahora, yo lo único que quiero es justicia por mi hermano, por Franco que está luchando ahora por la vida, nada más. Franco también fue apuñalado, hoy está luchando por su vida. Cuénteme cómo está él. Y está en un estado crítico porque no para la hemorragia del hígado y bueno, ya tuvo dos veces en quirófano, lo dejaron abierto por si tienen que volver a ir a quirófano. Está en manos de Dios.